Hola, hola. Quiero darte la más cordial bienvenida a mi blog, aprende y ganadinero.info. Te invito a que lo puedas recorrer, a que puedas visitar. Vas a encontrar contenido de gran valor, de mucho valor, para ti, para tu negocio, para que puedas aplicar en tus negocios de internet. Bueno, estoy seguro de que si estás visitando en este momento este blog es porque quizás tu negocio no funciona, quizás has probado estrategias, has probado muchos negocios que te han prometido mucho dinero y nada te ha funcionado. Si es así, bueno, estás en el lugar correcto porque vas a encontrar una persona que te va a ayudar a que pueda ser exitoso en los negocios. Garantizado. Te invito a que visites mi... el apartado Trabaja Conmigo, donde vas a encontrar los mejores negocios para este año 2014. Te invito a ayudarte, te invito a que me brindes la oportunidad de poder ayudarte y poder trabajar conmigo. Tengo un coaching gratis, donde te voy a enseñar estrategias avanzadas que nadie te enseña y que te cobran mucho dinero quizás por enseñarte, pero yo te los voy a dar gratis. Así que te invito a que visites y que puedas estar en contacto conmigo. Visita mi blog, déjame un comentario en lo que necesites y aquí estoy para ayudarte. Nos vemos en la próxima. Te habló Alejandro Roldán de AprendeYGanaDinero.if. Chau, chau.